Hola, hola amigos, bienvenidos a nuestro canal, Más Urbano TV, donde encuentras lo más urbano. Lionel, muere. Acá estamos en la radio. Pero bien, gracias. Qué divinos que son. Karen, ¿de dónde venís? Bueno, yo nací en Mar del Plata, pero me crié en España. Vivo en unas islitas de España que se llaman las Islas Canarias. ¿En Canarias? Sí, en Canarias y bueno, ahí estoy. ¿En cuál de todas te vivís de Canarias? Bueno, yo me crié en Lanzarote y ahora vivo en Gran Canaria. Ay, qué lindo ese lugar. Sí, está buenísimo porque en Canarias hay de todo. Hay montañas, hay playas, hay volcanes, hay de todo. Me encanta eso. ¿Y por qué te fuiste tan lejos? Mis padres ya lo tenían decidido. Yo me fui con nueve años, así que yo simplemente les hice caso. Y ahora que ya tenés yo chiquita. Ahora tengo veintitrés. Veintitrés, por eso. Y todo el tiempo allí en Canarias, ¿tu carrera empezó a través de poner tu trabajo en redes o empezó de otra forma? Empezó, a ver, empecé, siempre estuve haciendo canciones, estuve en mi habitación componiendo desde muy chiquita. A los seis años compuse mi primera canción. Pero es con las redes sociales cuando me di a conocer, cuando todo empezó y cuando empecé a subir covers y los grandes artistas lo empezaron a repostear. Maluma, Don Omar, Zion y Lenos, Karol G, todos empezaron a compartir mi trabajo y nada, ahí empezó a crecer mi carrera y yo agradecí. Qué fantástico. ¿Qué es lo que pasa con los grandes cantantes o músicos que buscan a los chicos que hacen covers o que tienen su propio material en las redes sociales? ¿Hay una casa de talento permanente? Yo creo que, a ver, lo que pasa es que cuando yo lo empecé a hacer era de las primeras que cantaban covers de reggaetón. Era de las primeras. Estoy hablando de hace tres años cuando yo empecé. Entonces, ahora sí que hay muchísima gente que canta reggaetón y lo que pasa es que así es una forma de hacer un homenaje al artista. Y eso, un homenaje a todo el mundo, le encanta que nos hagan homenaje. ¿Y la primera vez que te escribió? ¿Quién te escribió primero? Justin Quiles. Ah, ¿y qué pasó la primera vez que recibió? Pues me dijo, me encanta tu cover y lo compartió. ¡Uah! Yo me volví loca. A lo grito, ¿no? Sí, a lo loca. Y Justin Quiles, incluso unos años después ya hemos hecho un cover oficial juntos y, bueno, es un artista que me ha ayudado muchísimo y el cual me desagradó. ¿Y tu trabajo empieza en las redes? Empezó así, pero después se extiende mucho en las redes. ¿Y cómo llegas a pegar el salto? Bueno, resulta que me presento a un concurso de Instagram para hacer el cover con Sebastián Yatra y gano. Entonces hice el cover oficial de Traicionera con Sebastián Yatra. Y, bueno, eso fue ya un boom, pasar a un siguiente nivel y ahí es cuando sigo trabajando en mi canal de YouTube y a día de hoy somos casi cuatro millones en mi canal de YouTube. Y lo que más agradecía a esto es que ya entre todos los vídeos sumamos medio billón de reproducciones, 500 millones. Así que estoy agradecísima con todo el mundo, con todo el amor que me dan y yo nunca me esperé que esto iba a salir así. En este momento, pongamos que ahora estás transmitiendo, ¿no? Sí. En este momento, no sé si los cuatro millones y pico, pero ponele que... No, porque en Instagram somos un poco menos. Un poco menos, pero digamos, ¿te atemoriza esa presencia tan fuerte de tanta gente que te sigue? No, la verdad es que no, porque al fin y al cabo, en principio son números. Y es verdad que cuando los ves en persona es otra energía, sentís más la presión, pero no. En absoluto, yo, para mí, son gente que están valorando mi trabajo y siempre voy a estar agradecida. No siento presión. Bueno, y ahí está León Alferro también, que bueno, también vos venís con una carrera también impresionante. Contame otra vez, volvemos a contarle, ¿de dónde venís? Bueno, yo soy cordobés, soy cordobés. Cargada, ¿eh? ¿De Córdoba capital o...? Yo nací acá en Buenos Aires y a los cinco años me fui a ir a Córdoba. Ajá. En Rapilla del Monte. Divino. ¿Dónde están los ovnis? ¿Dónde están los ovnis? Son ovnis y duendes, ¿viste? Y bueno, vengo de ahí. Y cuando terminé el colegio me vine a vivir a Buenos Aires a construir mis sueños, a hacer mi camino. Y gracias a Dios, con mucho esfuerzo y paciencia y perseverancia, logré hasta ahora todo lo que... Y en tu paso profesional, ¿qué hubo primero? ¿Qué empezó? ¿Con qué empezaste? A mí me gustaba mucho la actuación. Yo quería actuar. De chiquito quería actuar. Y ahí fue cuando empezó todo. Y bueno, después llegué acá a Buenos Aires y empecé a hacer muchos castings, me empecé a mover publicidad de esto, lo otro. Y llegué a los castings del gran Disney. Y ahí fue cuando... Soy Luna. Arrancó Soy Luna. Arrancó Soy Luna. Y... Impresiona la carrera, porque vos también sos muy jovencito. Sí. ¿No? Pero impresiona la carrera, la cantidad de seguidores de gente, el enorme... Ayer hubo una conferencia de prensa, ¿no? Presentación también. Sí, la verdad que yo es como que no lo podía creer. Yo cuando sale de la serie esta en Disney y Soy Luna, en tres semanas, mis redes sociales... Explotaban. Sí, yo no entendía lo que estaba pasando hasta que salí a la calle, me acuerdo que estaba en Villa Gesell y fui al centro, fui con mis amigos, estaba con mi familia y fui con mis amigos al centro y me acuerdo que era una locura como la gente me conocía y yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando hasta ese momento que... Y en tu formación, ¿qué hay? ¿Qué hay bien en tu formación? Digamos, cuando arrancaste, cuando eras chiquito, ella, bueno, ella contó que vos empezaste un poco en tu casa, ¿no? Sí, yo empecé en casa de forma autodidacta, nunca fui a clases de canto, nunca fui a clases de nada, yo simplemente lo intentaba aprender sola y bueno, así es como estoy acá. ¿Y quién te educó? ¿La computadora? Digamos, si vas aprendiendo con las canciones... No, yo empecé a componer con seis años, no sé, me dio la idea de expresarme en la música. ¿Y vos, en tu casa? Y yo creo que... Porque la actuación te había ganado temprano. Yo era como que siempre quería ir adelante, bajar la bandera, alzarla, actuar, como que siempre me gustaba... Yo también era igual. Me gustaba esa onda ahí. Chicos, yo también era igual y sin embargo no llegué a tener ni cuatro millones, ni cuatro mil tengo de seguidores. Pero evidentemente tiene un talento. Yo me acuerdo que... Mezclan eso con talento, ¿no? En el momento que salió la serie, en tres semanas yo llegué a Instagram a un millón de seguidores. En tres semanas. Lo que pasa es que fue un exitazo soy lugar. No, claro, con un exitazo. Éxitos, además con una marca registrada que da una garantía también, pero además eso también no se... Todo eso se diluye si alguien que tiene que cantar no tiene capacidad, no tiene carisma. Sí, no, y también es una escuela, Disney. Yo digo que fue un colegio también para mí, para aprender, porque teníamos que cantar, bailar, actuar, y encima en la serie bailábamos arriba de patina. Entonces fue como un desafío y aprendés o aprendés. Un boom, aparte, un boom para todos. ¿Por qué se juntaron? ¿Cómo se juntaron? Bueno, ya nos conocíamos de las redes sociales, las redes sociales, al fin y al cabo son las protagonistas, ¿no? ¿Eran vecinos ustedes? Nada. ¿Eres vecinos de redes? Vecinos de redes, sí. Y nada, yo ya veía la carrera de Lío y me encantaba. Y él un día me habló para formar parte de la canción y yo dije, de una que sí. Claro, yo era muy fanático de la música que siempre hizo Karen, de los covers. Yo siempre la seguía y un día cuando tenía esta canción dije, necesito una voz femenina acá. Y Karen era perfecta, digo, no sé si querrá, si le copará. Entonces yo le mandé la canción y ahí ella me dijo, me gusta y escribió y me pareció increíble lo que hice. ¿Cuál es la canción que le mandaste? No sé si a Capela, si se animan, pero reprime. ¿Cuál era? Que te enamore. La que estamos estrenando ahora. Ajá, y como decía, ¿es algo así? ¿Se animan o no? ¿Se animan ante internet? ¿Cómo vas a parar? Mirá, animan. Vale, total. Uno que te enamore, que te mande flores, aunque no creas en el amor, y tienes bien frío el corazón. Uno que te enamore, que te mande flores, que te dé calor y no te hable mentiras, te mire como mis ojos te miran. Ay, muchísimas gracias. Es verdad que a la hora que estamos tenemos la voz super fría, te miramos en plan, mi instrumento. Tranqui, tranqui. No pasa nada. También se agradece eso también, ¿eh? Eso se agradece, se agradece. Fundamentalmente se agradece para sus seguidores, que son muchísimos. Agradece la espontaneidad también. ¿Se vinculan con los seguidores? ¿Hacen reunión de seguidores? Ay, yo sí. Mira, justo antes de ayer creo que fue, hice una juntada con mis seguidores de acá, de Argentina. Y siempre intento tenerlos cerca porque es una energía que yo necesito para crear, para saber por dónde ir. Ellos me guían muchísimo y siempre intento tenerlos cerca. Así que es verdad que viviendo en Canarias no tengo tantas oportunidades de tenerlos cerca, pero cada vez que tengo oportunidad lo hago porque de verdad es algo que me sirve a mí. Realmente ellos se sienten agradecidos conmigo, pero realmente soy yo la que digo gracias, de verdad. Claro, ¿no? ¿Y qué te preguntan los chicos, por ejemplo? ¿Qué te dicen? Además, que sos encantadora, divina, cantas bien, compones, todo lo demás que ya forma parte de tu carrera. ¿Pero qué te dicen en lo privado? ¿Qué te comentan? Me hablan de, sobre todo me hablan de sus metas. Yo creo que ellos se apoyan en mí para seguir sus sueños y eso para mí es una responsabilidad hermosa que me ha tocado. Creo que tengo la responsabilidad de impulsar a mucha gente a que vaya por sus sueños. Y porque me ven a mí que también vengo desde abajo y lo he conseguido, entonces yo les digo que vayan para adelante, que lo intenten y lo intenten y sobre todo que utilicen muchas redes sociales porque ahora mismo es una herramienta que tenemos a nuestra disposición y es súper amplia, así que que lo hagan, que lo hagan. Y lo hagan bien, ¿no? Ustedes también tienen una calidad en lo que ponen. Sí, pero no siempre la tuve. Al principio empezás desde abajo y empezás aprendiendo. Yo al principio, mi primer cobre, me acuerdo que estuve un mes porque lo produje yo sola y se escucha solamente de un lado. O sea, no, pero siempre hay que empezar por algo, hay que empezar por aprender y atreverse y no siempre pensar, no, si no lo voy a hacer bien no lo hago, no. Hay que empezar y dar el paso. Aún equivocándose. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. ¿Y Anel y los haters? ¿Ustedes no tienen haters en particular? Sí, sí, claro que sí. Todo el mundo tiene haters. Ay, ay, ay. Todo el mundo tiene haters. ¿Y cómo dominan la situación con ellos? Eso no importa. Los haters, yo siempre digo que es gente que también precisa atención, ¿no? Porque ellos... Qué amorosos. No, no, pero es gente que necesitan amor y atención porque si vos vas a comentar algo malo en algo es porque estás necesitando... Claro, algo pasa en tu interior para comentar algo malo a alguien. Entonces digo, estás necesitando amor. Entonces yo los veo así, los veo con amor. Con carencias, carencias de amor. Qué buen dominio de eso, para ustedes digo, ¿no? No, y aparte... Manejar la bronca que no continúa. Mirá, con las redes sociales estamos tan expuestos que es constante, constante las críticas y al fin y al cabo aprendes a separar las que son constructivas y las que no. Y al fin, al cabo llega un día que te levantás y no te importa. Y además el que hace siempre es el criticado, el que no hace no es criticado. Entonces siempre que uno hace va a tener gente que te va a acompañar, que se va a copar con lo que hace, que le va a encantar y otra que, bueno... Es que no se puede agradar a todo el mundo porque entonces no estaría siendo yo, estaría siempre amoldándome a la gente y eso no es lo que quiero. Entonces estoy totalmente de acuerdo con la gente que no le gusta lo que hago y también agradecida con la gente que le gusta, pero no pretendo agradar a todo el mundo. Karen y Lionel, hay sueños posteriores, ¿no? Porque esto es un par de edad, son tan jóvenes, tienen tanto por delante, han hecho tanto hasta acá, que hay sueños posteriores. ¿Cuál es el tuyo? Posteriores. Grammy. Sí, Latin Grammy. Grammy, ¿no? Principalmente mi objetivo es llevar el mensaje de la mujer latina mucho más lejos y que la mujer latina, las mentes de las mujeres latinas avancen, queden un paso más allá. Porque creo que hay un paso que están a punto de dar y no se atreven y yo quiero que con mi música digan, las niñas canten mis letras y digan, se empoderen, ¿entiendes? Creo que es una oportunidad para darle voz a ellas y darles nuevas ideas. Qué chiquita inteligente. Ah, me tendría que presentarles a la gordita. Está igual. La gordita. Yo tengo una hija chiquita que tiene 10 años, que es youtuber, que canta, baila, amante de toda esta. Claro, sí, se engancha con ustedes, mal. Es bueno que aprovechen el mensaje de esa manera. Genia. Bueno, pero eso es re lindo, ¿eh? Porque digo, ahora las chicas, las nenas de 10, 11, 12, nos ven o ven, no digo a mí, pero ven las cosas, ven las redes y también se atreven a actuar, a bailar, a cantar. Antes tenías vergüenza a esa edad. Sí, yo también tenía vergüenza. Tenías esa timidez de decir, no, porque si lo hago mal, o si no lo hago. Y ahora no, ahora es hacerlo de cualquier manera, bien o mal. Lo que han eliminado son los filtros, ¿no? Sí, filtros en todos los sentidos. Filtros en todos los sentidos, vos hacés lo que querés, mostrás lo que querés, lo hacés de la manera, te pones un canal, te armás un canal. Vos sabés que para los que estamos en la comunicación es realmente maravilloso esa parte de eliminar, el tener que dar la prueba, el darle simpático a alguien, particularmente darle simpático al que tiene poder para darte el pase libre a entrar. En tu caso, por ejemplo, vos querés ser director. Me encantaría, me encanta dirigir. ¿Director de televisión o de cine? Me gusta el cine, me gusta mucho el cine. Bueno, cuando hagas un casting ya sabés, acá tenés una actriz. Ahí ya tenés que saber. Me encanta, me encanta. Es más, tengo proyectos. ¿Sí? Tengo proyectos como director. ¿Y hacer, por ejemplo, pero hacer dramático o hacer videos? Me gusta mucho la onda fantasía, me gusta mucho Harry Potter, la onda ficción. ¿No sabía que compartíamos eso, Lío? No sabía que compartíamos eso, me encanta. Me encanta. Es la fantasía. Sí, la fantasía. ¿Se ven en un paso superior, digamos, además de verse en los Grammys y en los escenarios que algunos de ellos, ustedes ya han ido a ver cómo son, ya están más o menos, digamos, muy encaminados, no es que es algo nuevo? ¿Pero se ven en un paso superior en algo distinto, por ejemplo, cambiando, haciendo un eje de carrera? ¿Se les dejarían sorprender por alguna vuelta? Por supuesto. Sí, sí. Mira, a día de hoy yo soy la que dirige todo, o sea, la que escribe todas las ideas de mis videoclips. Yo intento liderar todas mis ideas. Estoy tanto en producción como en producción de los videoclips, como en imagen. Estoy en todo, en estilismo. Entonces yo intento que mi mente haga así, fun, se expanda, esté en todas partes porque quiero ver hasta dónde llego. Entonces no tengo problema, que me venga cualquier proyecto, cualquier idea para decir qué hace mi cabeza acá. En el diseño de tu imagen, por ejemplo, la gente se conoce, pero yo también por ahí no te conoce. Yo cuento que está muy, ambos están muy diseñados. Entiendo, en el caso de Karen hay una cosa así, muy estética, muy muy estética. Total. Maquillaje, ropa, todo, todo, estás impecable. Y viniste a la radio. Total. Y en el caso de Leonel lo mismo, también hay una imagen ahí. Sí, sí, hay una imagen, pero hay más un corte de pelo, ¿eh? Porque yo me levanto y no tengo magría. Pero está bañadísimo. Sí, sí, veo maño y agarré ropa, pero sí, súper simple. Casi los abrazo cuando entraron. Es de showing, te digo. Estás de showing, pero una cosa relajada. Sí, sí, sí. No, yo también estoy cómoda, Leo. ¿Eh? Hoy, digamos que es congruente con lo que están, toda la vida de ustedes. Porque ustedes son espontáneos, relajados. Y eso es lo que garpa hoy, ¿no? Y hay competencias, al ser todos, están en un segmento donde hay realmente mucha gente también trabajando y se han logrado destacar. ¿Qué les parece que pasó con ustedes que trascendieron? A ver. Porque chicos que cantan en muchos. Sí. Que pasa con ustedes, que dan la vuelta. ¿Sabes qué opino? Que ahora mismo le podés dar play a muchas canciones. Yo creo que la competencia no es como antes, de compro un CD, un CD o compro otro CD. No, ahora mismo le podés dar play a muchas canciones. Y yo creo que la competencia sí que es verdad que hay más gente en el mundo de la música. Hay más gente que podés ver. Pero también la competencia no es tan supervivencia como antes. Creo que la gente puede escucharme tanto a mí como a Leo, como a mí y a otra chica. Y eso es buenísimo. Bueno, nos vamos a ir escuchando el tema. Pero está sonando todo el tiempo, ¿eh? Está todo el tiempo al aire. Todo el tiempo nos están escuchando. A ver. Qué bueno. ¡Que te enamore! Dale. Tengo muy poquito tiempo porque a la vez se te van a cortar. Tranquila. Un placer conocerlos, chicos. Muchas gracias. Igualmente. Muchas gracias, ¿eh? Igualmente. En Radio 1. ¿Qué te enamore? Estamos sonando en Radio 1. ¿Qué te enamore? ¿Qué te enamore? Y sigue sonando en todas partes. Así que estamos encantadísimos. Sigan viendo el video. Las letras hablan de amor. Eterno. Hablan de amor. Yo la verdad que soy una persona muy autobiográfica para mis letras y mis experiencias me ayudan a escribir cosas. De verdad. Ahora se vienen unas canciones. Tanto Leo como yo tenemos proyectos por individual. Sí, aparte de esta conjunción de ambos. Sí, total. Y ahora mi proyecto va a traer unos mensajes súper claros y súper directos, sobre todo para la mujer, que espero que les guste mucho. He trabajado muchísimo tiempo. Llevo varios años trabajando en este álbum. Así que nada, espero que les guste muchísimo. ¿Sabés cómo se va a llamar ya el álbum? No puedo decirlo, pero no sé. Ah, ok, ok. No puedo decirlo. Pero digamos, la temática es también, estás en una edad aparte de explosión personal. Total. En un momento histórico de la mujer en todo el mundo, histórico realmente, por lo que significa. ¿Tú, canciones van por ahí también? Mis canciones van por ahí, sobre todo también con mi explosión personal. Voy a mostrar muchas partes de mis personales y que espero, simplemente las muestro para ayudar a otra gente. ¿Hay amor ahí o no? Hay amor, hay poder, hay sensibilidad. ¿Hay novio y todo lo demás esperando en algún lugar? No. Hay de todo. Ah, bueno, está bien, está bien. Bueno, ¿qué cago? ¿Pregunto o no pregunto? Digo, ¿hay amor y todo lo demás o no? ¿Yo? Sí. Sí, sí, yo voy a ser papá. Justo ahora. Ahora en unos días. En unos días ya voy a ser papá. No te puedo creer, pero sos un niño. Y bueno, llega cuando tiene que llegar. Qué hermoso, pero no es... Algo hermoso, lo estoy súper disfrutando. ¿Y qué pasa a ser papá de qué, nena, nene? Una nena. Qué guay. Pero que te felicito, dile, hermoso. Gracias, gracias. Leyendo tu historia, tu cábala es llevar una foto de mi abuelita. En mi billetera. Sí. Te amé ahí, ¿eh? Me lo tengo marcado acá. Te amé ahí. Qué amoroso. Muchos de la familia ahí aparecen. Sí, sí, sí. Son muy familiares. Sí, sí. Muy abuelero también, ¿no? Ah, sí. Porque yo crecí con mis abuelos. Y eso es como que me marcó mucho la... Qué lindo. La adolescencia. Sí. Digo que los abuelos es lo mejor que nos pasa en la vida. Siempre. Ay, qué amores, chicos. Divina. ¿Y en tu casa cómo estás? Mirá, yo me fui con nueve años de acá, de Argentina. Y dejé atrás a mis primos, a mis abuelos, a mis tíos, todo. Y siempre ha sido como un vacío que he tenido de las navidades y mi familia. De muchas cosas que, al fin y al cabo, me hicieron valorar lo que era tener... Cuando yo veía a la gente con su familia, yo decía, ¿y yo por qué no? Entonces ahora tener estas oportunidades de venir a mi país con mi música y estar cerca de ellos, ellos me escriben, te estoy viendo en la tele, no sé qué. Es la forma ahora que tengo de tenerlos cerca y ahora es cuando espero volver a visitarlos más porque la verdad es que estoy muy lejos. Pero bueno, creo que eso también me ha hecho como soy. Que me ha hecho como soy. Chicos, es un placer divino conocerlos. Igualmente. Chicos, muy descontracturados, me gusta eso. Descontracturados, llanos. Igualmente usted también, acá una energía, una energía. Una energía linda. Ah, somos divinos nosotros. Somos cuantestras en mi vida. Cuanta, pero, un beso, Fer. No, no, un beso a Fernando Maccini que nos está escuchando también. Sí, un beso a Fer ahí. Saludo. Pero un placer enorme porque además traen una cosa así de normalidad. Eso es lo que me interesa. Cosa de normalidad, de la vida de vivir para rápido, para adelante. Para adelante. Sí, para adelante, para adelante. Una cosa muy así, digamos. Estás muy seguros de lo que cada uno quiere y para el futuro. Así que, no sé qué decir. Les ha sido un placer conocerlos. Igualmente. Los seguimos a través de las redes sociales ahora. Sí. Y es que me alegra mucho que tu paternidad próxima, futura. Gracias, gracias. Así que, ¿hay nombres ya o no se saben? Sí, sí, sí. Bueno, pueden ir a ver. Yo subo todo a YouTube. Si van a mi canal de YouTube, Lionel Ferro, miran todos los videos. Les muestro toda mi vida, ¿no? Un poco muestro ahí toda mi vida. Así que pueden ir ahí a ver todo. Bueno, ¿y va a haber imágenes del par y todo así? No sé, eso no sé. Tengo que negociar. Eso sí, tengo que negociar ahí. Tengo que negociar, me parece. Bueno. No hay nada. Muchísimas gracias, ¿eh? Igualmente. Muchas gracias. Un beso para toda la gente de Córdoba también. Un beso a toda la gente de Córdoba, obviamente. ¡Aguante Córdoba! Karen, hermosa conocerte, hermosa también. Muchísimas gracias. No tenés techo, ¿eh? Ninguno de los dos, ¿eh? No tienen techo ustedes. No, nosotros somos gente... Al fin y al cabo queremos inspirar a otra gente. ¿Y qué más podemos hacer que no ponernos límites si le estamos diciendo a la gente que no tenga límites? Nada, vamos a estar subiendo todo a nuestros proyectos. El Lío Ferro... El Lío Ferro... Era Lío Ferro. Lionel Ferro en mi Instagram. Sí. Es que siempre se veó. Y el de Karen es Karen Méndez. KM. KM. Dale. Bueno, chicos, un beso enorme. Un beso enorme, enorme, enorme. Síganlo. Gracias. A todos, muchísimas gracias. Hermosa, Mariana. Mañana nos encontramos. Una mañana diferente. Nos vamos con este aire fresco de... Son grosos, sí. Son grosos de chicos. Ponchito, gracias por todo y gracias por habernos permitido pasarnos unos minutitos. Pedo, pedimos disculpas por el pase. Nikito, ¿lo haces hasta mañana? Sol Durán. Un beso enorme, Tomás Busca.